El lugar que está Sebastián Darío Carrizo que lo hace muy bien Le va a quedar esa pelota al Lechuga Maggiolo Qué bien que la hizo el Lechuga, atención porque este es el primero de Tigre Se viene Maggiolo, Ezequiel Carlos, allí está Maggiolo ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! El club atlético Tigre lo hizo, volvió el matador a la red, volvió Ezequiel Carlos Maggiolo